Confieso que descansé poco, porque estuve conectada todo el tiempo, estuve alterada porque las imágenes también son perturbadoras para nosotros, en sentido general, como prensa, imagínense ustedes, para los familiares de los involucrados, para los investigadores, para los fiscales, y es el caso que ha denominado la Procuraduría como Camaleón. Sabemos que a esta Procuraduría les encanta ponerle nombres llamativos a los casos, en el caso, valga la redundancia, de los del PLD eran todos de la fauna marina. Aquí en Camaleón serían más selváticos, hay que ver qué otros animales de la selva podrían salir en estos nuevos casos. Hay que decir que Camaleón es un animal que tiene la facultad de, precisamente como su nombre lo indica, de camuflajearse y parecerse a todo lo del entorno. Y ustedes saben que esta gente de la Procuraduría son histriónicos, y hay que ver qué metamensaje nos quieren enviar. Yo sí de entrada quiero decir que esto puede salir muy complicado. Se hizo una mención durante el fin de semana, ojalá colocar la carta, producción, si podemos buscar la carta que mandó el ministro de la Presidencia, a la sazón, en ese momento, ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Y precisamente el espía del Diario Libre hoy habla de el error. El error, y así mismo lo titula, a propósito, errores, se llama el espía de hoy. El Ministerio Público ha metido la pata con el expediente Camaleón. A propósito de que hicieron esta mención, dice José Ignacio Paliza que hoy es ministro de la Presidencia por error. Y lo que se sabe es que quien habría dado la orden para erogar esos fondos no habría sido José Ignacio Paliza, sino quien era ministro de la Presidencia, en ese momento, Joel Santos. Eso es lo que ha trascendido en estos últimos minutos. Entonces, Paliza, que ya se lo comieron en las redes sociales, mandó una carta diciendo que revisen ese error. Para muchos, Paliza está mandando a darle orden al Ministerio Público Independiente, y algunos así lo han citado, sobre todo muchos creadores de contenido en YouTube, que hay una gran cantidad de gente que uno no sabe de dónde salieron, haciendo contenido, haciendo juicio, enjuiciando gente, tirando datos que ya usted sabe, y siempre aparecen personas ingenuas que creen que todo lo que sale en YouTube es verdad. Con esto no quiero decir que José Ignacio Paliza no esté involucrado. Ahora, él está mandando una carta diciendo que no está involucrado, que revisen ese error. Y yo me pregunto, y esto quiero dejarlo a toda la audiencia, ¿cuánta gente más no estará mencionada por error por ese Ministerio Público? ¿Cuánta gente no estará siendo manejados y procesados y siendo condenados socialmente por error? Qué bueno, y de esto sí yo creo que se puede sacar algo bueno, que sea precisamente con el presidente del PRM y el ministro de la presidencia, que se haya cometido un error para ver cómo queda ese error. Y si no es un error, a ver qué dice el Ministerio Público. Yendo puntualmente a lo que es el caso Camaleón, ya ustedes saben que José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, implementó según el Ministerio Público una red con el propósito de expandir su capacidad de espionaje y vigilancia. A todo esto, el negocio de las redes hemofóricas era un negocio colateral. Lo que se quería era tener instalación de cámaras para controlar todo el que se moviera, según el Ministerio Público. A través de este contrato entre Transcorlatán y el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Gómez habría logrado establecer una red de radiocomunicación que utilizaría frecuencias fijas en la banda de los 2,3 MHz. Supuestamente se había pedido una licencia para Indotel y este le habría negado la licencia o el permiso para operar, de todos modos, este lo estaría haciendo. Mediante el uso de esta banda 2.3 MHz, esto le permitiría interceptar datos personales, comunicaciones de otras redes cercanas, incluyendo llamadas telefónicas, videos, mensajes de texto sin autorización. Además podría realizar ataques a infraestructuras de telecomunicaciones mediante técnicas de interferencia, afectando así el sistema de comunicación de empresas y entidades gubernamentales. Supuestamente este control es lo que tenía tan endiosado a este muchacho y además como trajo a Pompeo. Se ha dicho muchas cosas, que supuestamente él es un agente de la CIA, que está al servicio del imperio. No, pero eso se ha dicho de todo. Por eso que te digo que al final uno no sabe, con tantas voces hablando, hay cantidad de gente hablando en redes sociales, cantidad de nuevos comunicadores, algunos de ellos que no conocía a través de YouTube. Y algo que se había dicho es, y esto lo publicó el periódico Hoy, yo lo publiqué ahí, Jochi Gómez se habría infiltrado en la investigación del PEPCA, o sea, él estaba investigando a quienes lo estaban investigando. Paso con Yamel para que podamos rendir en este bloque con todo lo que... ¿Por qué que esto está muy complicado, señores? Adelante, Yamel. Esa última versión sí la había escuchado. Vamos a ver qué más se dice de este contrato, este documento, que habla que supuestamente el 30 de agosto del 2023, Hugo Veras, anterior director del Intrante, estuvo solicitando al Indotel, escuchen aquí, la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios privados de radiocomunicaciones. Supuestamente se había hecho esta solicitud al Indotel para mejorar la gestión del tránsito en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, a pesar de que esta solicitud que hizo Hugo Veras se encontraba en un proceso o en un estado de análisis, el Intrante comenzó a utilizar el espectro radioeléctrico sin autorización. El 16 de enero del 2024, ya este año, pues se detectó actividad en la banda de frecuencia 2,300 MHz proveniente de un transmisor del Intrante. Además, durante monitoreos que se realizaron en febrero, se comprobó que los semáforos usaban frecuencias libres, lo que demostraba que esa solicitud que inicialmente se hizo de espectro no estaba justificada a nivel técnico. Supuestamente, los objetivos de esa solicitud eran diferentes a los declarados. ¿Cuáles eran? No lo sé. Los días 13, 12 y 21 de febrero de este año, 2024, se llevaron a cabo aún más comprobaciones técnicas por partes del Indotel en varias bandas de frecuencia, específicamente en tres. Se encontró que los semáforos en avenidas importantes utilizaban un sistema de transmisión inalámbrico de Transcor Latam ocupando frecuencias libres, 2424 a 2450 MHz, lo que indicaba, repito, que no era necesaria la banda de 2,300 MHz que mencionamos hace un minuto. Es decir, esta solicitud que hace el Intrant inicialmente para asignar la frecuencia de 2,300 MHz no se justificaba, sugiriendo que los objetivos de esta solicitud eran otros. Aún en espera, no sé si hay información de cuáles eran entonces las, la razón real por la cual se hizo esta solicitud de estas frecuencias. Cuéntanos, Nicául, y qué más sobre, pues, los aviones y softwares. Bueno, hay muchísimo más. Antes me permito, con su anuencia, pues, mostrar esta foto. Miren, es bastante doloroso ver a una persona que hemos visto desarrollarse con integridad, con emprendedurismo, con sacrificio, como mi buen amigo Hugo Veras, que por cierto, que por cierto, este, quiero mencionar esto y resaltar que nunca he sido beneficiada de su gestión pública y que esto, mi comentario de hoy, que va además con la información, no se debe a esto, sino que yo vi desarrollarse a Hugo y verlo así, esta foto, producción que yo mandé, que la vi el sábado estando fuera del país, le confieso que me hizo llorar. De verdad que me dio mucha tristeza porque yo que conozco de temas espirituales, sé que una buena persona puede estar involucrándose sin darse cuenta con malos comportamientos o malas decisiones o malas compañías en temas que te lleven hasta allí. La cara de Hugo dice tantas cosas que yo espero que él no se quede callado. Si es cierto que es inocente que no se quede callado, caiga quien caiga, porque ahí se está hablando inclusive de temas de que la presidencia para el 2028 está en juego en ese caso y que hay tentáculos políticos que justamente tienen este caso y que quieren que lleguen a las últimas consecuencias para inclusive, se dice, supuesta y alegadamente, encarcelar a un expresidente Hugo o amigos de Hugo que pueden hablar con él, no te quedes callado si eres inocente. Ahora, tristemente me dolerá el alma más todavía si se comprueba que tú, por complacer temas políticos, pudiste de manera alegre jugar con la integridad y tu carrera en solamente decisiones para complacer, como títeres, a políticos que han sido corruptos toda la vida. Antes de que te vayas a eso, yo quiero también externar mi preocupación con, igual que tú, yo también, ote eso en esa foto, yo también que manejo temas espirituales, nosotros todos aquí, la doctora Aitches, Juana, que también maneja temas emocionales por su condición, sus especialidades, todos estamos muy preocupados con esta imagen. Si el señor director puede poner la imagen a la que mi cabrón se refiere. La que yo mandé, que fue la que me dolió el alma de verlo así, porque eso, trae otra ahí, hay otra, sí, especialmente la que Nicao le mandó, y todas nosotras coincidimos que es muy preocupante y esperamos, esa es la foto, que tanto la familia de Hugo, sus amigos cercanos, especialistas en la salud mental, personas que manejan, sacerdotes, no sé cuál es su fe, que le apoyen, porque está en ese momento oscuro. Eso es lo que se llama en el momento de las sombras, o sea, ojalá, y yo me uno contigo, a todas nos preocupó, ya lo veníamos diciendo desde antes, al ver esa imagen, está perdido, su mirada se ve muy contrariado y ojalá la gente que lo conoce desde niño, aún pudo haber cometido un error, aún se pudo haber, como dice Julio Martínez Pozo, sometido en la pata de los animales, no maneja la maldad de los políticos, no tenía la experiencia para meterse en ese bollo, como se dice en buen dominicano, ojalá la gente cercana a él lo atienda emocional, psicológicamente, ahora. Hugo Vera necesita apoyo, mire, lo del juicio es otra cosa, si hay que condenarlo a los años que haya que condenarlo, eso es otra cosa, pero me uno a tu preocupación. Sí, me hizo llorar, y la verdad es que Hugo, déjeme decirle, para cerrar esto, Hugo, no sé cómo va a quedar de este expediente, porque por eso es que dicen los políticos, que la política es para políticos que ya están corrompidos y saben cómo ocultar la corrupción, o lo mal hecho, pero Hugo es una persona de las más solidarias del medio históricamente, tuvimos una oficina juntos, compartimos, cada vez que él traía un equipo innovador en la comunicación, no lo ponía a la orden, o sea, su calidad humana, que no se cuestione ahí. Ahora, ¿hasta dónde trasciende el poder y esas posiciones y esas amistades peligrosas en la política que te trancan a ti para no jugar con los candidatos posibles para el 2028, que te trancan a ti para preservar los números altos del presidente de la república, siendo el presidente al final, el responsable de todo lo que se permite y se hace en el Estado, no lo olvidemos, porque si Danilo fue responsable de todo lo que se hizo en el pasado, entonces al presidente Abinader también le toca de lo que está pasando ahora, entonces, o ninguno es responsable de lo que hicieron sus directores y ministros, o todos son responsables de lo que hacen su equipo de trabajo que lo acompaña en la gestión. Nos vamos al caso que trató ya mi compañera Yamel en cuanto a Jonchi Gómez, que no conozco a este muchacho, nunca lo he visto, pero hablemos de aviones y software del caso que se le adjudica hasta ahora, supuesta y aparentemente. Durante la pandemia del COVID-19, escuchen bien, Jonchi Gómez adquirió drones para monitorear las elecciones del 2020, y mi pregunta es, ¿a favor de quién? Gómez contactó a John Brinmayer de Glove UAV, GMBH, presentándose como propietario de la empresa de color, sin tener relación alguna con esta empresa. Compró vehículos aéreos no tripulables, es decir, UAV, software y láseres anticoalición, con un costo total aproximado, señores, aproximado, de 560 mil euros. Debido a la pandemia, Gómez envió un avión, oigan el Power, que yo lo desconocía, Gómez envió un avión privado para recoger al Brinmayer y su equipo, quienes llegaron a la República Dominicana el 24 de junio del año 2020. Recuerden que eso es antes de las elecciones, porque las elecciones fueron el 5 de julio. Tras las instalaciones de los drones, surgió un conflicto porque Gómez se negó a pagarles, dejándolos varados en el país. Bueno, ellos lograron regresar a Alemania el 2 de julio del 2020, tras arreglos con su embajada. Gómez realizó varias transferencias totales a Brinmayer, quedando un saldo pendiente de 348 mil euros. Una investigación reveló que ninguno de los involucrados tenía los permisos necesarios para el uso de drones y aeronaves. Señores, ¿y qué tal si resulta, me imagino que el Ministerio Público lo expondrá, como ha expuesto a todo el mundo lo que hace y un poquito más, y qué tal si las elecciones y la Plaza de la Bandera y las elecciones de julio 5 estuvieron verdaderamente afectadas tecnológicamente, pero no por el partido de gobierno de aquel entonces podría pasar? ¿Por qué a quién le benefició las elecciones del año 2020? ¿Y por qué descartar que una persona que violó todos los permisos, los preceptos, lo que se supone, los procesos, para espiar, para traer drones, para mandar un avión privado, oye, el Power, para tú mandar un avión privado a Alemania, traer un equipo de profesionales que sabe de tecnología? Sabemos la vinculación política de la familia de Jochi Gómez. Yo estoy respetuosa de lo que va saliendo, desconozco totalmente el expediente, pero sé que de lo que se siembra se cosecha. Yo quisiera ver alguna información que me haga sentido a la famosa Plaza de la Bandera y suspensión de las elecciones, de no ser provocada por el partido de gobierno de entonces. Todo saldrá a la luz. Seguimos. Bueno, un expediente de más de 300 páginas, es el que el Ministerio Público presenta, 304 páginas específicamente. Tuve la oportunidad de leer algunas de las páginas. ¿Por qué son tan grandes sus expedientes? Ni los abogados los pueden leer. Dice un amigo mío, un abogado, un jurista, que el papel aguanta todo. Parece que eso es parte del pan y del circo, del show del populismo judicial penal, al que nos tienen acostumbrados, principalmente el Ministerio Público en la República Dominicana. Pero fíjense una cosa. Según esta acusación del Ministerio Público, que le ha dado el nombre de Camaleón, voy a comenzar definiendo qué es Camaleón, dentro de la definición de las RAE. El diccionario, ¿qué dice? Lo define como un pequeño alargarto, cuya piel cambia de color, especialmente según su entorno. Una persona dada a cambios a menudo, convenientes o fáciles, en ideas o carácter. Esta es la segunda definición. La tercera definición, alguien que está sujeto a cambios rápidos o frecuentes, especialmente en apariencia. Y hay otra definición por aquí, que define al Camaleón como un reptil sábrio de cuerpo comprimido, cola prensil y ojos de movimiento independiente. Se alimenta de insectos, que caza con su lengua larga y pegajosa, y posee la facultad de cambiar de color según las condiciones ambientales. En esa asquerosidad, es que han involucrado a Hugo Veras y Compartes. El documento señala que Hugo Veras, es como principal autoridad ejecutiva del Intran, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, fue fundamental, según el Ministerio Público, en la manipulación del proyecto semafórico y en la inclusión de nuevas autoridades. Se le acusa de ser coautor de delitos, como asociación de malhechores, estafa al Estado, desfalco, coalición de funcionarios, para sustraer bienes al Estado. Además, se le identifica como el principal facilitador de la corrupción en la gestión de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Participando activamente en el fraude relacionado con la licitación correspondiente. Dice además, según este expediente de 304 páginas del Ministerio Público, que involucra a 7 personas y abarca graves acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, desfalque, bla, 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 de falco, bla, 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 ta, 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 y más, y más, y más, y más. El foco de la investigación es un contrato de 1.317 millones de pesos para modernizar el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, que, según esta acusación del Ministerio Público, fue manipulado para beneficiar a empresas como Transcorlatan, Aurix e ImproSol, las cuales no cumplían con los requisitos técnicos. Tras adjudicarse el contrato, Transcorlatan, tomó el control total, absoluto, del sistema de semáforos del país, y principalmente en el Gran Santo Domingo, y la videovigilancia, lo que comprometió la seguridad vial. Además, se alega que Jochi Gómez, un implicado, habría obtenido documentos confidenciales para infiltrarse en la investigación. Miren, de Jochi Gómez, no me extraña, y aquí hay un recuento que hace en N, N Digital, hay que darle su crédito, sobre las andanzas de Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán. Sus andanzas ligadas a cosas turbias desde el año 2004 a la fecha. Desde el 2004 a la fecha, ¿cuántos años hace? Estamos en el 2024, finalizando, hace 20 años, ¿verdad que sí? Y de ahí para acá, el muchacho, el muchacho, no puedo acusar a su papá porque no hay ninguna evidencia, no puedo vincularlo, pero el muchacho, como buen hijo de su papá, ha estado implicado en escándalo tras escándalo. Y quizás él pensó que en su gobierno, al partido que él benefició en una ocasión, que él apostó todo para ayudarlo a llegar al poder, el PRM, lo menos que él tenía, o lo más lejos era que iba a caer preso en su gobierno. Más allá de que se trate de un show mediático, de un populismo penal, un populismo judicial, al que nos tiene acostumbrado aquí de manera habitual este Ministerio Público, que es el peor Ministerio Público en la historia de la República Dominicana. La peor gestión, la peor, la más desastrosa, la más grave, la más putrefacta, ha sido esta gestión del Ministerio Público que encabeza doña Miriam Germán Brito, que nos defraudó a todos, que echó por la borda su prestigio, su historia, su trayectoria, y va a terminar en el zafacón de la historia judicial de la República Dominicana. Doña Miriam Germán Brito, junto a ese séquito que la acompaña ahí, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, amos que ayer le sirvieron a los que hoy ellos persiguen y hoy entonces se creen que son los non plus ultra. Dígame una sola condena que este Ministerio Público haya logrado y que los ladrones de Cuello Blanco estén en las cárceles, del pasado y del presente. No hay una sola. Ah, la de Michel Dicen, pero ya Michel Dicen está suelto, vivito y coleando, está pagoneándose por ahí, que lograron el objetivo que querían con él y con otros más, de fusilarlo moralmente, como ahora están haciendo con Hugo Vera. No voy a decir que Hugo Vera es culpable o es inocente, que se respete el debido proceso, pero caramba, ¿por qué hacer tanta laraca? ¿Por qué hacer tanto aparataje? Para hacer justicia, para aplicar la justicia. Y miren una cosa, esta fuñida, fracasada lucha anticorrupción que ha querido llevar este gobierno se va a llevar entre las patas de los caballos al Partido Revolucionario Moderno. Y que se pongan guapos quienes se quieran poner, mis amigos del gobierno. Pero anoten, anoten lo que se lo estoy diciendo hoy. 6 de octubre del año 2024. 7. 7 de octubre, gracias, Nicago. Se va a llevar enredado entre las patas de los caballos al PRM. Habrán muchos Hugo Vera, habrán muchos Jochi Gómez, habrán muchos con el chaleco antibalas y con el casco protector en agosto del 2028 si el PRM sale del poder. O más allá de agosto del 2028. ¿Por qué? Porque, ok, estoy a favor de la lucha contra la corrupción, de la transparencia que ha promovido este gobierno, de la reorganización del país, de respeto a la ley, de aplicar lo que establece la Constitución. Pero, caramba, lo mucho hasta Dios lo ve. Hay como un afán desmedido. De dejar, ah, que yo senté un presidente, que esto, que lo otro. Caramba, es cuando se sale del poder, que se sabe. Es cuando salga del poder porque Danilo Medina era el máximo líder, Leonel Fernández era el máximo líder, era lo más transparente, lo más impoluto, su gobierno y su séquito. Y entonces, muchos de esos que lo acompañaron hoy no pueden salir. No pueden ni siquiera andar por ahí en plaza pública con su familia porque están condenados moralmente, porque fueron corruptos, según el Ministerio Público, que no ha logrado, no ha logrado consolidar condenas porque la mayoría de expedientes han sido apócrifos, han sido basados en testimonios inventados, muchos de ellos. Entonces, cuando eso va donde un juez, ¿qué hace el juez? Es un sistema de pruebas. Que no hay que ser abogados. Yo no soy abogado, yo conozco un poco de ley porque leo. Pero cuando van allá y lo presentan, ah, mire, este es el acusado, este es la red, esta es la estructura mafiosa, esto fue lo que hicieron, aquí están, el expediente, 10 mil, 15 mil, 20 mil páginas, 500 páginas, pero cuando llegan allí, ¿qué hace el juez? El juez dice, pero es que esos son escritos, no hay elementos probatorios suficientes para condenarlos a los que ustedes están pidiendo, 30, 20, 25 años, que son expedientes blindados, entre comillas, ah, blindados, y se caen, no resisten ni siquiera auditoría de lectura, ni siquiera de un ciudadano común. Entonces, por eso es que digo, sostengo y reitero que esta es la peor gestión del Ministerio Público, que está persiguiendo a los propios políticos, y no con eso digo que no haya corrupción, existe corrupción, porque la corrupción en la República Dominicana la llevamos en los genes, en los genes, y no es exclusivamente de un partido político, aquí la corrupción está en todos los niveles, comienza con el platadero en los semáforos, con el chibi perro, y termina al más alto nivel. Entonces, ¿cuándo van a caer los otros Hochi y Gómez? Los que dirigen los centros de espionaje más grandes que tiene la República Dominicana, privados, que han estado al servicio de gobiernos determinados, al servicio de dirigentes políticos opositores, se hizo un momento, ¿cuándo van a caer? Entonces, don Guillermo Gómez, que dijo, ah, que voy a dar detalle por detalle, que esto, cantó como gallo y puso como gallina, no va a hablar, no va a decir nada. Entonces, concluyo mi comentario con lo siguiente. No es posible que aquí se haya permitido, señores, descubrieron el agua tibia porque cayó Hochi y Gómez, y ¿quién no conoce a Hochi y Gómez? El personaje que él representa, el entinglado, la estructura que él representa, desde el 2004 hasta la fecha, ha estado implicados en casos 2004, 2012, 2019, 2020, y ahora 2024. Entonces, Hochi y Gómez tiene a mucha gente agarrado por el pichirri, y quizás esto solamente llegue a ser un show mediático, un pan y circo de ese que no tiene acostumbrado el Ministerio Público, y lo saben del mismo Ministerio Público, y lo saben del mismo PRD, lo saben del PLD, lo saben de la fuerza del pueblo, porque Hochi y Gómez le ha servido a todos en su momento, entonces, aquí él tiene a mucha gente cogida por el pichirri, que no se crean, que no canten victoria, porque el muchacho es bellaco, y ha servido a esos intereses oscuros, espurios, en su momento, y cayó ahora, de nuevo, cayó en el 2012, estuvo preso, salió, en el 2019 sirvió, el 2020 también, y ahora, de nuevo entonces, no me vengan con esta pantomima, que eso es, señores, váyanse a otro perro con ese hueso, ese entretenimiento, ese tente ahí, creo que, Hugo Heras, hasta tanto se pruebe lo contrario, es inocente, y se dejó utilizar, se dejó meter al medio, por gente que parece que tiene esa capacidad de maleación, de buscar, de embaucar, y de lograr estos contratos, entonces, Hugo Veras no será el primero, pero tampoco será el último, entonces, Dios quiera que esta lucha anticorrupción, estoy augurándolo hoy, se va a llevar entre las patas de los caballos, y va a destruir al propio partido de gobierno, el PRM, ya mencionaron el nombre de José Ignacio Paliza, que no creo que esté implicado en esto, pero ya lo mencionaron, con el hecho de que lo mencionen, eso crea la comidilla, por Dios, eso ya pone en el candelero a José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, el ministro de la presidencia, entonces, ahí es que quiero caer, que este ministerio público ha sido muy irresponsable en mencionar nombres sin presentar evidencias. Mientras tanto, la reforma fiscal pasa hoy, otras reformas constitucionales, etc., nos están desviando la atención a un lado para hacer otra cosa por el otro. Antes de pasar con Nelson, con su parte, recordar a todos los que nos están viendo que se suscriban a este canal, que compartan este contenido, más adelante estaremos hablando de lo que pasó el fin de semana, la antigua orden dominicana hizo un llamado a la Plaza de la Bandera, hubo varias situaciones entre Farid de Raful, ministra de Interior y Policía, la alcaldía del Distrito Nacional, ahí, todo eso lo vamos a hablar más adelante, ahora pasamos con Nelson que completa esta información del caso Camaleón, donde parece ser que, bueno, déjame yo no adelantar nada, porque como dijo Nicauli, ahorita esta foto de Hugo Veras es muy preocupante para los que saben leer, las expresiones de la cara, del cuerpo, hay que ver si él va a poder aguantar, si va a hablar, si va a decir todo lo que sabe, quién lo mandó a hacer eso y todo lo que puede incluir este expediente, adelante Nelson. Sí, solamente decirle a mi querido amigo y hermano Vargavila Rivero, que no se adelante a defender absolutamente a nadie, aquí no hay inocentes, por algo están los nombres de todos en un expediente, yo estoy de acuerdo contigo Vargavila, no porque dice José Ignacio París como si fuera un santo, espera que el tribunal determine quién es culpable y quién es inocente, ahora, lo que está demostrado aquí Vargavila, por algo, imagínate, acá somos, falta Iván Yael, a Iván nos pusieron a votar en Estados Unidos, a mí en Chile, cuando en mi vida yo voté allá, ¿cómo crees tú que se logró esa vaina? Por favor, ¿cómo crees tú que se logró esa vaina? Y nunca en la vida voté allá, ya que Nelson le respondió a Vargavila, yo le compraría que este sea el peor ministerio público, si no hubiera existido el de Jean Alain, porque pasarán siglos y años y nadie superará a Jean Alain, nadie, nadie, Vargavila en absoluto, Nelson, ahora sí. Están en competencia el de Jean Alain y el de la Miriam y voy en línea con lo que dice Nicolás. Terminaron el zafacón de la historia los dos. Hugo Veras, es el líder de una organización criminal que nos vigiló y nos espió a todos, claro que no, claro que no es el líder o el ideólogo intelectual del espionaje que le hizo a una gran población, a una gran parte de la población de la República Dominicana. Por supuesto que no, no creo que haya sido Hugo Veras que me puso a votar en un país que nunca voté o el caso de Iván Yael que hace siglos que fue reciente en Estados Unidos lo pusieron a votar allá como ocurrió con miles de dominicanos que le cambiaron el centro de votación en último minuto, pero vamos a ver cuáles son los crímenes por los cuales se le está juzgando a este grupo. Crimen número uno, creación de una organización criminal con participación de funcionarios y ciudadanos con antecedentes delictivos. Crimen número dos, selección con antecedentes, selección del oferente antes de publicar la licitación. Es decir, mi amor, yo te voy a elegir antes de que yo haga la licitación, ya tú estás elegido. Tres, el oferente participó en la elaboración del pliego de condiciones. ¿Me escucharon? Es decir, las reglas la puso fue el proveedor. Número cuatro, el director del Intran entregó, escuchen esto, la red semafórica a un individuo con antecedentes delictivos. Número cinco, relación cercana entre el director del Intran y el imputado. Seis, firmas de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa para acceder a información sensible de todos nosotros los dominicanos. Siete, uso del contrato ilegal para introducir tecnología restringida al país, a República Dominicana, tal como lo comentaba Nicabli, el nivel de power del tipo, mandar a buscar temas de espionaje que lo utiliza entidades como la CIA en los Estados Unidos, manda a buscar a estos especialistas en hackeo en un avión privado. Es decir, este tipo hizo lo que le dio la gana. Y luego escuchar a Guillermo Gómez, soy un papá responsable. Yo te aseguro que si Esteban Valdés yo cometo un crimen, mi papá no diría eso, si yo soy un delincuente y su hijo un delincuente, le guste o no. Crimen número ocho, adulteración de un arma de fuego con licencia. Crimen número nueve, ocultamiento de irregularidades en la licitación. Colombia, así es. Ayúdame por favor con el resto de los crímenes. Seguimos con el resto de los crímenes que se le imputan. Hay que decir que hasta que se ha juzgado, pues tenemos que hablar de presunción de inocencia. A pesar del historial que tiene Jorge Gómez, como bien ha citado Varga Vila, en varios casos desde el 2004. También se le acusa de usurpación de identidades de agencias de seguridad para instalar cámaras en autorización, control total sobre el sistema de monitoreo de semáforos y cámaras. Estará en breve con nosotros Tobias Crespo, uno de los técnicos o el que más sabe de este tema de tránsito y nos va a explicar qué teníamos antes, qué tenemos ahora y por qué era necesario el tema de las cámaras porque según ha trascendido las cámaras era para otra cosa, no era para control del tránsito sino para hacer su propio sistema, su propio esquema que supuestamente desde el 911 venía esto siendo un doble un doble objetivo para tener controlados a quienes se querían tener controlados. También se le acusa de sabotaje de la red semafórica pero dicen ellos que no es así que es el propio Intran de Milton Morrison quien lo hizo así que solamente estamos citando de lo que se le acusa exceso de ejecución del contrato, uso de identidades falsas en la licitación, creación de un consorcio simulado para participar en la licitación, podemos ir viendo también el archivo del expediente donde 300 y pico de páginas como dijo Varga Vila extraciones ilegales de información telefónica que es fino se dice hackear el teléfono instalación de drones para vigilancia ilícita acciones legales para atacar la suspensión del contrato ataques de infraestructura del estado causando caos adquisición de bienes costosos incluidos inmuebles y vehículos blindados como lavado de activos obtenidos de actividades criminales infiltración en investigaciones para obstruirle lo que publicaba ahorita el periódico hoy que estaba interceptando la misma investigación del PETCA ya lo vimos en el periódico hoy y ni cable completa la información de estos siete que están ahora mismo procesados pero decía Julio Martínez Pozo esta mañana que ahí no están todos los que son ni son todos los que están porque si de camaleón se habla hay dos grandes camaleones que no están en el expediente y dice Julio Martínez Pozo que debería estar en el expediente y andando con su casquito Carlos Pimentel de compras y contrataciones y el contralor que erogó y que pasó esta licitación dijo Julio Martínez Pozo el día de hoy y cable completa así es antes de completar lo que está diciendo recuerden que Hugo Veras era productor o es productor de un programa que se llama vehículos en la radio y siempre dijo desde que estaba al lado de su tío don Freddy Veras que en paz descanse que él tenía la propuesta y la solución para el INTRAN era su sueño llegar al INTRAN era su sueño que posiblemente terminará siendo su pesadilla pero vamos a ver cuál es la supuesta estructura que apunta al Ministerio Público dice que el expediente detalla la colaboración ilegal entre varios funcionarios incluyendo a Fran Rafael Antiliano Díaz Warden Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda y Juan Francisco Álvarez Carbucia con José Ángel Gómez Cananjochi y otros para llevar a cabo una estafa al Estado Dominicano se quería liquidar según ellos temprano juntos amañaron un proceso de licitación que resultó en la adjudicación de mil trescientos diecisiete con trescientos cincuenta mil pues wow un millón ¿cómo es esto? un millón trescientos diecisiete mil trescientos cincuenta novecientos 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 mil trescientos diezcientos casi mil cuatrocientos es que no puedo ser yo me turbo yo me turbo de que veo otros esos cuartos y más que son ajenos lo que yo apunto que producción se equivocó mil espérate mil trescientos dieciocho millones de pesos mil trescientos dieciocho millones de pesos sin Carlos Pimentel estar ahí sin contralor tampoco espérate atrás con la tan srl no digo yo mandar un avión digo yo un cohete los imputados obtuvieron el control del sistema semafórico y de video video vigilancia del gran santo domingo ahí estoy yo también content ¿cómo se llama? conectándolo la gente que le gusta está haciendo cosas en los carros óyate bien yo no tengo nada que ver con eso conectándolo a un centro de control propiedad de Aurix S.A.S una empresa de inteligencia privada bueno además se estableció un esquema de lavado de activos para movilizar fondos de transconlatan a otras cuentas vinculadas a personas bajo investigación es lo que apunta el expediente señores con razón es que esos restaurantes que tú te sientas y de una sentada con dos o tres personas te cobran cuarenta mil sesenta mil setenta mil pesos están llenos uno se pregunta aquí se produce mucho dinero pero yo digo pero y de donde que sale todo este dinero porque hay que un ave al mes o dos quizás si doy un buen negocio mi esposa hace un buen concierto que puedo ir pero como que se mantienen llenos con mesas reservadas todo el tiempo para hablar de negocio son príncipes y princesas de qué negocio tú pagas ochenta mil pesos de una sentada la gente quiere hablar de cable vamos a dar el espacio saludos con quien hablamos y desde donde si buena barca vida José de Sanctoval hay que decir al señor presidente lo primero con todo el respecto barca vida es que tiene que comenzar mucha cabeza comenzar mucha cabeza esos delincuentes que hay migración ahí haciendo un negocio con los verdianos cante la gente esos guardias que están en la frontera de todos los rangos darle ejemplo comenzar mucha cabeza no importa quien sea barca vida que es que no hay consecuencia y aquí todo el mundo sabe el negocio que hay en la policía con los argentinos y en toda parte entonces barca vida hasta que no comience el señor presidente mucha cabeza eso no se va a controlar ya hemos hecho la cabeza del director de migración y nadie hace nada si ya cortó la cabeza se llevó de un plumazo a el el antiguo director de migración Medancio Alcantra y volvió migración a estar en manos militares que a mi no me gusta mucho esa idea porque porque y he dicho que aunque no es el tema el principal reto y desafío que tenemos para controlar la migración es en la frontera el flujo migratorio y en la frontera saludos con quien hablamos muy buenos días hermano le habla Víctor de Yonte Víctor buen día bienvenido muy buenos días a todos ahí en el panel gracias por comunicador y periodista como ustedes que le hablan la verdad a su pueblo y para el pueblo hermano yo quería colaborar un poquito con el señor que está ahí que habló el otro señor que dijo que hay que mochar cabeza gobierno no va a mochar ninguna cabeza el primera cabeza que debe mochar el gobierno es por el primer socio que él tiene ahí en contra de nuestro país al haitiano ese al tal Bill Gilbert que se yo ese es el primero por ahí que no está haciendo daño a nuestro país no comprendo como el gobierno de nosotros elegido y constituido por el pueblo dominicano tiene un haitiano comandando desde el palacio donde dice que va a deportar 10 mil haitianos entonces cuánta cabeza está jugando el gobierno dominicano al gato y al ratón porque por donde debe de comenzar es por el palacio no por lo pequeño muchas gracias gracias Víctor la gente está bien informada ciertamente se ha dicho que de los primeros decretos que salieron en agosto bueno justamente el 19 de agosto del año 2020 es de uno de los representantes de un empresario poderoso económicamente y políticamente en el país haitiano y como se llama esa persona que está ahí hay que buscarlo su representante si el representante es el decreto que puso el presidente como uno de sus asesores económicos ahí está todavía vigente te lo voy a pasar pero es ese el Gilbert no pero Gilbert no es funcionario o el POU tengo que buscarlo pero déjame decirte la ciudadanía es un empresario de origen árabe que tiene inversiones en la región en el Caribe en Antía aquí en Jamaica en Trinidad y Tobago hay un porque la ciudadanía está bien enterada esto se viene comentando y desde que se hizo ese nombramiento el 19 de agosto del año 2020 esto salió te lo voy a buscar en un momento tenemos más llamadas con quien hablamos y de donde con quien hablamos el televidente saludos adelante Eduardo Román Santo Domingo Norte adelante Eduardo yo pienso que ese contrato siempre comenzó mal porque primero se dijo que era creo de ciento y pico de millones o doscientos y pico de millones y miren a cuánto lo llevaron a mil y pico de millones de pesos entonces cómo es posible que José Ignacio Paliza supuestamente fue el que transfirió los fondos de LIDAD el contrato no ha terminado y ya se pagó todo el dinero y a dónde y cuándo si el Estado a ver si usted termina la obra y dos y tres y cuatro años después usted tiene que estar mendigando para que le paguen entonces yo entiendo que esa orden bajó de arriba esa orden bajó de arriba porque cuántas veces Guillermo Gómez no se ha ufanado de que este era su gobierno el que le ayudó a ganar entonces eso es un pago eso es un pago por los servicios que se prestaron antes entonces aquí hay que investigar mucha gente muchas gracias tienen que caer más eso es verdad y los sistemas de gobierno no pueden seguir siendo de que apóyame y dame unos millones en campaña que yo después te doy negocio en el gobierno eso se tiene que acabar debe llegar un grupo político gente que de verdad sueña no yo me propongo y muchos se han propuesto hacer serio la ciudadanía donde la factura política hay que pagarla la factura política que hay que pagarla y caro es que no es que no es que usted tiene que apoyar a que lleguen dominicanos serios administrar lo que a usted le compete y lo que a usted le conviene que vaya bien no puede ser de que yo te doy ahora y yo te facturo triple o el doble después ¿con quién hablamos y de dónde? de San Cristóbal con Lucas Lucas dice Julio Martínez Pozo hoy que los verdaderos camaleones no están ahí en el expediente ¿usted cree que están todos los que son o son todos los que están? es Hochi y Hugo mire ahí está todo el mundo perdido mire yo una vez cuando nombraron a Hugo en el tran yo le dije al hijo mío que es ingeniero Hugo llegó cambiando calle en la capital tarde o temprano lo van a enredar porque él vino cambiando la calle y mira yo soy un oficial retirado de la policía y a mí me dio un coronel de una vez me mandaron a comandar el sacamento y él me dijo mira tú vas a comandar antes de tú ir a resolver los problemas que te mandaron averigua a ver primero para que no quede mal porque el que estuvo primero que tú no pudo arreglarlo no voy a tú arreglarlo de una vez da espacio averigua primero que no caiga en gancho lo que pasó a Hugo él llegó cambiando calle cambiando calle que tú vas por allí y me han de caer en el gancho un hombre bueno buena inteligencia pero el deseo de mandar lo fracasó buenas noches buenos días había esperanza de que él iba a arreglar el tema del tránsito yo no me acordaba de ese tema del cambio de calles pero a Hugo también le han sacado el tema de que brincó mucho la tablita porque estuvo primero con Danilo después estuvo con Miguel después se fue con Carolina o con David después bueno se fue con Luis miren algo que yo quiero puntualizar y es lo que ha publicado el periódico hoy cuando dice que Jochi estaba investigando a sus investigadores que estaba hackeando al PETCA que estaba vigilando la investigación del PETCA y algo que uno se pregunta un muchacho que a todas luces ha demostrado una maestría absoluta en lo que hace y que los que saben de eso dicen que es muy bueno en lo que él hace pudo haber sido como tan ingenuo para dejar cosas de valía cosas comprometedoras para el día que lo hallan en un año después que se destapó este lío y que se están tirando las cajas y los cajones y haciendo amenaza y usted vio a Valcácer con un aparatico diciendo con esto se apaga todo con la vocecita de Valcácer con esto se apaga todo ya eso era un lío eso no fue un accidente eso era un lío usted sabe cuando usted está en un duelo a muerte usted se prepara para ese duelo y yo digo no habrá dejado como Hansel y Gretel ni Gajas para que entienda esta procuraduría y estos investigadores que parece que son muchachitos de teta delante de Jochi verdad porque si él estaba investigando a los que lo estaban investigando quien quita que sea parte de su plan porque quien sabe aquí mucha gente ha dicho que él se va para su casa aquí mucha gente ha dicho que a Jochi Gómez no le va a pasar nada y quizás se obedece a que Guillermo Gómez no dijo lo que dijo que iba a decir porque él dijo que iba a hablar el domingo y yo que me sentí a verlo él lo que habló yo creo que él se va para su casa igual que los anteriores que han hecho toda la larga y yo aquí hago sintonía con lo que dijo ni Cowley aquí vamos a cuidar a Hugo porque aunque Hugo haya sido el director del Intran él no se mandó solo él no se transfirió esos cuartos solo él no era compras y contrataciones para que de las cosas que se denunciaron hoy que han salido esta mañana es que compras y contrataciones tumbó el portal porque como la licitación no cumplía porque no tenía los fondos porque esos fondos vinieron del Intran ustedes lo saben es que está mencionado paliza que él dice que es un error y dicen que fue Joel Santo oiganme bien ya el presidente Abinader perdió su ministro de la presidencia Macarrulla en un lío con la misma procuraduría con la procuraduría de Yan Alain que creo que Vargavilla se pasó diciendo que esta es la peor procuraduría ese primer lugar esa medalla de oro no se la quita nadie a Yan Alain se fue Macarrulla en ese proceso o sea hay que ver ahora si esto se puede llevar a cualquiera de los dos o el ex ministro Joel o el ministro Paliza Paliza se puso adelante y mandó una carta pero en esencia será que Jorge Gómez no sabía que lo iban a agarrar pero si él estaba investigando si él estaba caminando 10 pasos antes que la procuraduría y es lo que la procuraduría a mí me está diciendo entonces ahí señores hay cosas que no vemos decía Juan Bosch que en política hay cosas que vemos y cosas que no vemos cuáles son los megapoderes empresariales estratégicos y políticos que están en este caso vamos a recibir esta llamada buen día buenos días como se siente ese equipazo de la mañana muy bien bienvenido Colombia presidenta es Carlos del 24 yo creo que ya me hablando del término de presidente bueno es un puntico pero como así no me haga daño como dice Varga Vila que es lo que usted está hablando presidenta de medios al tanto que ya se está el término de presidenta que era bueno pero se separa eso con punto y coma en otro parra con sangría que yo no estoy aspirando a nada si miren yo no entiendo como es que este señor le paliza si a usted se le menciona en un caso usted no puede digo yo pensar que usted va a tirar una carta pública de una vez que no que es un error que revise no usted tiene que ponerse a la disposición de la justicia usted como ministro usted tiene que dar el ejemplo si usted lo menciona en un caso bueno que me investigue vamos a ver pero no mandar una carta pública que no que revise que es un error eso es como digo eso es como si fuera un mandato que le está haciendo que dice síganme de ahí o sea públicamente es que la justicia gracias a la justicia independiente se va a llevar entre las patas de los caballos al PRM adótelo gracias por su llamada pero yo si creo que paliza está en lo correcto yo si creo que todo aquel oiganme bien lo que le voy a decir y yo lo denunciaba la semana pasada de que se trata de que se trata estos shows mediáticos y estos vedetismos que yo lo defino así la vedet que hacen tu sabes lo que hacen la vedet hay que verla un espectáculo hay que verme todo un espectáculo de que se trata esto de como yo no tengo instrumentos reales para conseguir condenas te embarro y te exploto social inmediáticamente y que bueno que paliza haya defendido su nombre y si él no está metido en eso que lo saquen y que todos los inocentes que estén metidos en eso que lo saquen porque aquí hay carreras destruidas porque a alguien se le ocurrió con quien hablamos y de donde en mi habitación de que estaba en un campo de ahí de Saicedo doña Rosa de Pajón Ramona Ramona de los Pajones hola buenas señoras soy la viejita hija ¿cómo está? qué alegría escucharla ay está malita doña Ramona está donde una hija tenemos ese teléfono hay que hacer esa gestión hay que hacer vamos a tocar a la gente mis condiciones como que yo puedo vamos a tocar a la fundación GBC porque como tan emproblemado es la gente del palacio no vamos a acudir a las cosas públicas ¿verdad? no pero que las cosas públicas son para los dominicanos y todos pagamos impuestos para que se les resuelva claro a través de las carteras pertinentes a la gente que necesita pero ahora mismo es una patada por aquello que nos pueden dar y vamos a pedir ayuda sin retaliación no lo que pasa es que le estamos diciendo su verdad ya me despide para que la gente sepa que tú estás aquí y cuando van a caer nosotros Jochi Gómez que son tan bellacos igual que Jochi Gómez que están ahí hay gente peor que Jochi Gómez en el PRM no 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 haciendo bellacería con espionaje aquí hay varios centros más hoy lunes había que dejar a Vargavilla Riverón hacer este programa porque cuando usted está de viaje usted llega así como con una euforia una energía acumulada un cúmulo de verbo y realmente señores hay que dejarlo porque mucha falta que hacía y mucho que lo mencionamos a usted mientras usted no estaba aquí vamos a una pausa no se mueva tendremos invitados importantes hoy Tobias Crespo a propósito de este tema del Intran que pica y se extiende no se mueva